Muy buenas gente y como se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 4 de The Final Station Muy bien, antes que nada, antes de continuar con el juego Tengo algo, un anuncio que hacerles que no está de más hacerlo de hecho, no está de más Un anuncio bastante serio la verdad porque bastante, fue sobre algo que ocurrió hace unos días atrás El pasado martes 19 de septiembre, lamentablemente justamente en el estado de Morelos de... El país de México, hubo un sismo de 7.1 que afectó toda la parte centro-sur justamente de México Entre las ciudades afectadas, bueno está la capital que es la ciudad de México El estado de Morelos que fue el epicentro y si no me equivoco el estado de Puebla Lamentablemente hubieron efectivas fatales, más de 250 creo que van ahora, muchos más creo diría yo De los cuales más de 30 son niños por el tema de una escuela que se derrumbó Hay muchas casas afectadas, muchas viviendas que quedaron destruidas, muchos edificios que colapsaron totalmente Y el país quedó bastante mal durante ese sismo la verdad Realmente es triste ver esa situación porque, bueno, para lo que sabrán, bueno yo soy de Chile, ¿no? Soy de Antofagasta, la segunda región Sabrán que acá en Chile ocurren bastante los sismos, o sea, somos un país bastante sísmico Y el 2010 ocurrió uno de los fuertes sismos, de hecho fue bastante trágico porque después del sismo vino un maremoto, ¿no? Y también se cobró víctimas fatales acá y también quedó bastante mal Chile De hecho quedó muy mal el lado sur de Chile, el lado centro-sur de Chile quedó devastado de verdad Realmente me lo encontré bastante triste porque, como les dije, acá en Chile ocurren muchos sismos Y como ocurren muchos sismos, acá en Chile siempre nos preparamos un poco, ¿no? Como que nos preparamos y estamos acostumbrados a los sismos Estamos acostumbrados a los terremotos Entonces, acá hacemos bromas con los terremotos Como que nosotros los chilenos, viene un terremoto y poco menos nos quedamos en el mismo lugar O dormimos, o cualquier cosa Pero en otros países no es así En otros países no están muy preparados para los terremotos No ocurren mucho, entonces cuando ocurre realmente quedan mal, quedan devastados Y justamente ese es el caso de México Lo único que me queda decir, mucha fuerza México Es triste realmente ser lo que se siente cuando tu país pasa por esas cosas naturales Por esos carácter naturales que ocurren Que van a seguir ocurriendo porque los sismos van a ocurrir siempre Y ver como tu propio país queda abajo prácticamente, queda destruido totalmente Es triste, es triste la verdad Me acuerdo que, solo contar una anécdota Es fuerte que ocurran esas cosas Porque, yo me acuerdo en 2010 cuando ocurrió el sismo acá en Chile Yo tuve que salir con pijama de la casa Tuve que salir, tuve que arrancar con pijama Y tuve que irme hacia afuera Porque llegó la alerta de tsunami, justamente la alerta del maremoto Y tuve que quedarme en la zona de seguridad Me acuerdo que estuve todo un día en una iglesia Porque tuve que reguardarnos ahí Y si bien no ocurrió nada La sensación realmente es bastante fea La sensación de tener que estar ahí No saber que va a ocurrir No saber si vaya a volver Y va a ocurrir algo en tu casa No saber si va a venir o no Escuchar las alarmas de tsunami Escuchar como llegan los bomberos Y te sacan porque no podés quedar acá Realmente es bastante fuerte la verdad Entonces, siento un poco de empatía por la gente de México Porque acá ocurren cosas similares Acá ocurre mucho Ocurre mucho Entonces, acá se entiende la situación de la que están pasando Lo último que me queda decir es que Mucha fuerza México Son un país que me gustaría conocer algún día Realmente me gusta bastante México Sé que lo van a superar Sé que van a superar esto Siempre he pensado que en México Bueno, en todos los países la verdad Cuando ocurren esas catástrofes naturales O ocurre cualquier catástrofe La gente se une y siempre se apoya entre la otra En todos los países ocurre Y México no va a ser la excepción Así que mucho apoyo a ellos Sé que están ayudando a full De hecho, en las noticias internacionales Todo se está viendo en el asunto de México Están ayudando tanto por comida, alimentos Dando abasto de ropa De viviendas temporales para la gente Se está tratando de Justamente la escuela que se derrumbó Tratando de salvar a la gente Que hay ahí que creo que hay 30 sobrevivientes Que están trabajando a full Para poder hacer Poder levantar lo que ocurrió Sé que hace unos 30 años atrás Creo que ocurrió algo similar En la Ciudad de México, creo Y fue uno de los terremotos más fuertes Que ha tenido el país Lamentablemente vino otro Justamente 30 años después de lo que ocurrió Pero sé que se van a levantar Sé que son un país fuerte Que se van a levantar Si Chile pudo México va a poder Así que todo mi apoyo Desde la distancia No se puede ayudar mucho O sea, desde acá Siendo una persona normal No puedo ayudar mucho Pero sé que justamente el gobierno de Chile Mandó gente para ayudar Creo que el gobierno de Colombia también El gobierno de España también Mandó gente para ayudar Así que está toda la ayuda De Latinoamérica Y ahí ayudando justamente A México Así que mucha fuerza No solo mandar un poco de apoyo Ya sea escribiendo Fuerza México O lo que sea Ya están ayudando Anímicamente Pero están ayudando Así que mucha fuerza En verdad México Sé que se van a levantar Sé que se van a levantar Ahora muy bien Vamos con el video Muy bien Es que nos hemos quedado ahora En The Final Station En la parte 4 Ahora que estamos ahí todavía Siendo nuestro Nuestros maquinistas de trenes Que tenemos que llevar cargas Para posiblemente armar el guardián Que todavía no sé Que es el guardián Todavía no sé Que mierda es el guardián Muy bien Primero que nada Que vimos en la parte anterior Bueno Lo que vimos en la parte anterior Fue que Logramos llevar nuestra carga Justamente al destino Que teníamos que llegar Justamente Llegamos como un pueblo Como una ciudad Donde todo está normal O sea Como que ahí Ese es como un lugar seguro Y eso fue bueno Porque podíamos comprar armas Pude comprar mi láser luminoso Del espacio sideral Y también Pude recargar Y hacer modificaciones Con la arma Y comprar comida Y comprar botiquines Tuvimos que hablar Como con las personas Que se encarga del lugar Yo creo que como el jefe de todo Y él nos dijo Que teníamos que llevar Otra nueva carga Acá Que justamente la tenemos acá Y teníamos que llevarla A un nuevo destino Y que no podemos decir Que no Porque tenemos que hacerlo Somos como la única persona Competente en este caso Porque creo que Me da a entender Como que somos Los únicos que han sobrevivido De los maquinistas Y que tiene que llevar Justamente Ese encargo Todavía pienso Que lo que estamos haciendo Es ayudar A armar el guardián Según lo que vimos Justamente cuando vimos Como el ancianito Que estaba ahí Que van a armar El guardián Creo que para poder Salvar como lo que Queda de esta segunda avenida Según lo que leímos Hubo una primera avenida O sea O esto ocurrió antes Esto ocurrió antes Y según lo que se explicó Y que de hecho Lo hemos visto en el juego Primero llegaron Llegaron unas cápsulas Que tiraron un humo Que justamente Cápsulas que hemos visto A medida que hemos recorrido el juego Llegaron las cápsulas Tiraron ese humo Justamente La gente como que No toda la gente La toma igual Algunos se transforman Otros como que no se transforman Como que se queden transformar O no Y otros poco menos No les afecta Entonces Hay algo extraño Hay algo bastante extraño Lo ocasionaron en ellos mismos O está ocurriendo algo Aparte Entonces Hay algo ahí Que tenemos que ver Tenemos otros sobrevivientes Obviamente vamos a intentar Llevarlos a su destino Para poder ganar Recompensas Y a ver si así puedo Aumentar los cartuchos De justamente la pistola Y Intentamos llamar justamente A la A teléfono Seguramente a nuestra familia Y nadie contestó Entonces hay algo extraño Hay algo Puede que hay algo fuerte Y también lo que vimos Fue bueno Fue el área como más larga Que tuvimos que pasar Como por un centro comercial Donde tuve que matar A la distra siniestra Y casi me que si vale Me muñe como cinco veces Pero logramos pasarlo Muy bien Estamos en la primera área Justamente Como del nuevo trayecto Así que vamos por acá ¡Oh! No, es Muricio Oh, no El cagué, cagué Muy bien Estoy con un nuevo gorrito Bueno No nuevo gorrito Entonces sí Siempre he tenido ese gorro Lo que pasa es que Lo perdí No sé dónde estaba Y ahora lo encontré Lo bueno es que son de dos colores Acá tengo rojo Y acá tengo azul Así que puede estar De color rojo y azul Como super salerín Nivel dios Y después el modo El modo salerín Con pelito rojo No, bueno ¿Cómo se llama dios? Es que en down ball Down ball super No lo he visto No me gustó mucho Muy bien Vamos por acá Vamos con mi láser luminoso Acá Código rojo Por favor Retínense al refugio de inmediato Hay un refugio acá Código rojo Por favor Retínense al refugio de inmediato Ok Él no lleva al refugio Oh Munición de pistola Bien Tornillitos ¿Qué está pasando en este lugar? Maldito ¿Qué tal? Verá que puedo golpear con Corpecitos Tengo mi escopeta Mi pistola Mi escopeta Me encontraré con otra arma Espero encontrarme con una metralleta Porque ahí sí me vuelvo Rambo Muy bien Vamos a ver acá Bloqueado Últimamente también Lo que acabo de ver En noticias internacionales Es que parece ser Que Nuestro Nuestro Estados Unidos Nuestro Nuestro país vecino del norte Bueno vecino entre comillas Porque quedan En Norteamérica Parece que ya le declaró la guerra A Corea del Norte Y eso Afecta bastante La verdad Demasiado Aunque no lo quedan mucho Esperemos que esto no pase a mayores Porque Tengan por seguro Que si hay una tercera guerra mundial No vamos a oír ninguno Seguro Con la tecnología que hay ahora De bombas Nos oímos ni cargando Muy bien Vamos a ver por acá Oh Que conseguir cigarrillos Siempre es bueno Tomarse un cigarrito ahí Un puchito Antes de matar zombies Quiero ver Quiero ver que hay acá Seguramente esto es el refugio Esto debe ser el refugio Pero nosotros vamos a Ir por acá Tengo que tener Harto cuidado Lo bueno que ya hemos Bien experto en este juego Como que Es como que ya soy un matazón Cazador de zombies profesional Ok ¿Qué hay? Mike Todavía hay un problema Con el cocinero de la escuela Ok Necesitamos un mes más Para contratarlo Si esto no puede esperar Nuestra única opción Es eliminarlo ¿Eliminarlo de qué forma? Seguramente el cocinero No quiere trabajar Para contratarlo Ok Tenemos un frasco Este seguramente es El lugar donde está El cocinero Acá pensé que no hay nada más No Es cosa mía Lo maté más rápido Oh Oh bien Ropita Trapitos Trapitos Y se atrapó Y se atrapó Vamos a romper las ventanas Nunca Yo siempre digo Si está en una baglique Zombie rompe ventanas Digo ¿Se pueden hacer? Oh Los maté a todos ¿Y qué hay? Munición de escopeta Ay me siento como un niño Con una escopeta Y con munición Ok Acá no hay nada más Oh acá donde está el quesito El quesito cheddar Voy a dispararle Ah no Voy por el techo ¿En serio? No No hay nada por abajo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No No hay nada por abajo Ok ¿Puede que nos encontramos Con el cocinero O sea un boss A ver que nos tire hoyas Oh No le voy a disparar A unas palomas No No Tampoco es un sanguinario Oh Que soy hueón No Corre Ya Esta vez necesito los culatazos Culatazo de la muerte Culatazo Escopetazo Ay que soy cabrón Ya soy todo un rambo Soy todo un rambito Ok Vamos a buscar acá O sea Por algo debe haber algo ahí Dime que no me voy a dar nada Por favor No creo Ah menos mal Pólvora, trapos, tornillos Que injusta Es la bomba que dice zombie No me doy nada más Ni siquiera un arma ¿En serio? Ni siquiera una armita O sea ¿Mate por matar? ¿Mate gente? A zombies inocentes Vamos a esperar Toma Toma Uh ¿Esto qué es? Esto parece un discos Parece que estamos en una banda Acá que dice Eh BBNG Eh 21 Ok 14 dólares Blue Mix de música De imitación 12 dólares Edición clásica Total 26 dólares Y No me voy a dar nada más No 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 hay nada Ok Voy a dispararle Oh Oh Eso es lo bueno Tener El láser El láser Es la cumbia villera De la población Oh Y esto Dice CLPPNG Ya Tengo que mantenerlo Porque seguramente Para algo CLPPNG CLPPNG Oh Tengo que dispararle Acá puede haber otra cosa Eh Mary O Mary María No estoy solo vendiendo registros Mientras vivo aquí Es difícil Eh Es difícil de explicar No puedo Contar Contaros No puedo contarlos Seguramente contaros ¿No? Todo de momento Enviad más fotos Mark Ok Pobre Mark Seguramente Al que matamos Ahora Ya Vamos por acá Estoy Estoy Creo que esto Tiene que algo que ver No tanto esto Sino que Esto CLPPNG Vamos a pensar que Nos sirva para algo Ah No puedo volver Me estoy Me estoy guiando Oh Vamos a registrar esto Ah Puedo Ya Toma Eh No Golpecito Apuño limpio Apuño limpio Toma Toma Uy Me siento feliz de la vida Con matando Zombies Tenía que haberlo hecho antes Mención de pistola Por dos Ok Un Waterplus Lo vamos a tirar Tum 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 Y acá quedó la masacre Esto es la masacre Y acá que hay Un lápiz Y el resto de chatarra Viene esto me puede servir Para muchas cosas Quiero encontrarme con un arma Si me encuentro con un arma Este lugar No se dio por perdido Tum 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 Nos hemos llevado Lo que más valoras Y para buscarlo Tienes una hora Mmm Oh Tengo que tener cuidado Cargué Voy con la escopeta ¿Por qué? Aparezcan Este no me trae confianza De hecho ninguna Me trae confianza Ah ya Acá pasa algo Ah pero esto lo puedo No hay necesidad de De nada acá A ver Acá no hay nada Acá hay una fotografía Seguramente de un zombie Acá zombies Los zombies son inteligentes Se están haciendo Cosas matemáticas Yo estoy matando seres inteligentes Ven para acá Mi chiquitín Bien Culatazo de la muerte Bien Y vamos a usar la pistola No hay necesidad De otra cosa Ah acá hay algo Dennis Morgan Más conocido como el herrero Nació en Winston Ok Y lo abandonaron En un orfanato local A una edad muy temprana Después de la tragedia Después de la trágica muerte De sus padres Se escapó cuando era un adolescente Y estuvo fuera de su candado natal Durante casi 26 años Durante casi 26 años Ok Durante su poco convencional vida Morgan ha vivido en varias ciudades Bajo nombres falsos Ahora se le conoce como el ingeniero Jefe del guardián Ok O sea si nos encontramos con un tal Dennis Morgan Puede ser el guardián O si nos encontramos con el jefe del guardián Es Dennis Morgan Eh Menos B Ok O B El informe carece de detalles Muy bien Encontramos otra cosa importante Aún tengo la duda Que es el guardián Que es una cosa Un arma O Es un bunker El guardián Estoy casi seguro Que están metidos Las cosas políticas En esto Acá no me voy a ir Ah bien bien Me obligan Me obligan a ir acá Ah pero abrí esto Entonces Si yo abro esto Uy Quiero la masacre En esta mierda Es muy chistoso juego ¿No? Eh Me pone sangre acá Entonces pienso que hay Harto zombie Entonces voy por acá Y acá está el zombie Ok Uy acá que lleva la masacre O Es un arte Bastante abstracto No sé cuál es el otro Lo único malo es que Alguna habitación No me dan nada O sea Me dan información Algunas Pero otras No me dan Absolutamente nada Ni siquiera información Y eso no me gusta No me gusta Que no me dan información Mi chico Ok Vamos por acá Ah Está bloqueado Con una puerta Maldita Oh Llegamos a una casita Y acá Peter Mira Creo que estás preocupado Por nada Toda la ciudad No puede estar involucrada En alguna conspiración Puede ser una conspiración Si Y bueno Realmente necesitan Un cocinero Continuamente en la escuela Janine Ok Janine O Janine Ah Esto debe ser La casa del cocinero De ser la casa del cocinero O la persona que está Investigando al cocinero Mmm Ok Esto debe ser el cocinero Digo Acá Hay algún gourmet Oh Acá hay un pozo Juanito y el pozo Y acá ¿Qué hay? Ah Hay otras cosas Vamos a tomar esto Una llave Bien Y acá No olvides darle la llave Al personal de la cocina Antes de salir Eh Parece que no se la dio Ya No hay nada más Mmm Estoy con la duda con esto A ver Podría ir al pozo Estoy con la duda con el señor pozo Señor pozo Laura pozo ¿Puedo dispararle? Es que no quiero gastar balas No No puedo Ok Ok Hay algo raro En este pozo Hay algo raro Muy raro En este pozo Eh Creo que la llave Es para esto Justamente Ah Ah Gafas Cucharas Ok Mmm Ya bueno Registré toda esta parte Si no voy a volver Y cagando Y acá que hay Munición de pistola Bien por cuatro Munición de escopeta Bien Y esposas Ok Siempre hay que revisar Oh Ah Esto como un sensor Ya tengo que tener cuidado Con ese sensor Ah Voy a cargar Voy a cargar mi escopeta Escopetín la escopeta Acá Seguiré cavando un túnel Hacia su casa Mañana No hay mucho más Que hacer ahora Creo que podemos realizar El pinchazo del teléfono El martes Como muy tarde Ok Si Oh 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 Muérete Oh Sobrevivió la masacre Están haciendo un túnel A sus casas O sea Están haciendo el túnel Para acá Para la casa de acá ¿Era para esta casa? Seguiré cavando un túnel Hacia su casa Mañana No hay mucho más Que hacer ahora Creo que podemos realizar Un pinchazo del teléfono Más Que raro esto Ah El cocinero Claro El cocinero viva Estaba acá Y él estaba haciendo Cavando un túnel Tal vez para allá O para acá Y ya lo estaba terminando Pero estaba cavando un túnel Hijo de puta Algo estaba Algo estaba planeando El cocinero de mierda Parece que no le funcionó Porque justo llegó El apocalipsis Tengo que tener Harto cuidado acá Vamos a revisar Pero yo tengo mi pistola Con láser ¿Ven? Mi pistola con láser Más protegido Bastante Porque es la pistola Con láser Oh Cerrado Ok Esto no me da mucha confianza Esta mierda Acá hay algo Estado de refugio Cerrado Civil es cero Militar es cero Objeto identificado Me estoy huyendo Ok Tenemos el refugio Que está cerrado Y dice civiles cero O sea no hay civiles Militares cero O sea no hay militares No hay gente Identificada Comunitar Y objetos no identificados 1214 Que debe ser zombie Ah Y yo tengo Una, dos, tres Cinco balas Y Ah bien Vamos perfecto No Cagamos Cagamos Ay me estoy huyendo Por favor Mi vida Ah nos fuimos a la mierda Nos fuimos a la mierda Nos fuimos harto a la mierda Ah Voy a disparar esto Bien Lo golpeo Lo golpeo hasta morir Ah y ahora 1200 No pero ahora deben ver 1212 Porque yo maté a dos Ah bien No hay nada Ah puedo llegar arriba Bien Ya tengo dos cosas Que ver acá Ah tenemos la caja Muy bien Munición de pistola Ay Y tenemos Tenemos otra plata Hemos continuado esta ropa Y la ropa es cara Oh Vuelve la resta de chatarra Bien Ya no puedo volver por acá Mmm Parece que había Harto túnel Parece que esos túneles Son para el refugio Entonces la gente Estaba preparada para eso Y seguramente la casa Esa casa no tenía un túnel Entonces le estaban haciendo un túnel Para que ella pueda arrancar O él pueda arrancar Cuando hubiera eso También podía hacer Y no alcanzaban a terminarlo O sea Todos tenían preparado Todo Por si acaso Tengo que tener cuidado Ya Esto no me trae confianza No me trae ni una puta confianza Porque Si Hay muchas puertas chiquititas Hay muchas Demasiadas puertas chiquititas Qué maricones Va a pasar algo feo y malo En esta mierda Última bomba No, me estoy hinchando Ok Tengo una teoría A ver En base a esto Lo que pasa es que las cápsulas Serán estas bombas Y esta es una de las cápsulas O sea, una de Claro Debe ser una de las cápsulas Amanda He enviado a Jonas O Jonas O Jonitas A la base A1 Bajo Metrópolis Ok Espero que le enseñen Cómo comportarse Jodata Borra la nota Ay Tomé esta mierda No lo puedo dejar Ah, sí Ay, podía dejarlo ¿Por qué nadie me dijo Que podía dejarlo? Se deja con Q Ven para acá Toma Oh, perdí vidas Que soy un huevo ¿Por qué me? No Bien Oh Oye Señor láser No me he recibido mucho Bien Quiero que lo hice bien No perfecto Pero sí lo hice bien Last bomb Que tengo la duda La duda con esta mierda ¿Será una de las cápsulas? ¿Será que ellos Realmente están planeando todo esto? Oh, ¿y esto? Un mundito ¿Y acá? El cohete está listo Para su lanzamiento Aguarda las órdenes Ok, o sea Nunca llegaron las órdenes A ver acá Ah 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 Ah, su oriente Bien, menos mal Punición de pistola Bien Trapitos Ok Y pildoritas Señor No dispares ¿Y si disparó? Metropoli Gracias a Dios Ya estoy Ya estoy Ah, bien Encontramos un sobreviviente Bien Al menos salvamos a alguien Digo yo Hay que ser samaritano Buen samaritano con la gente No quiero usar un botiquín Pero parece ser Que voy a tener que usarlo Uy, hijo de puta ¿Y acá? Lunes Transcripción Viernes Transcripción ¿Estás seguro de que ahora es momento para esto? Ok ¿Pero cuándo? Me gustaría esperar un poco más Mira, estábamos esperando el autobús Ok Es el 30 Bien Ven rápido Ah Uy, esto está preparado para todo Imagínese esta mierda Uy, mi chiquitín Llave de ferrocarril Ja, 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 ja Y ahora acá Cámara alta de Metropoli Equipo Mark Eh Max Carroll Max Carroll Max Carroll Sí ¿Qué es la estación? Eh Hasselborg No sé cómo es esa mierda Confirmación de código bloqueador 89 62 Ah Claro, este es el refugio Puta, el refugio no sirvió para nada O sea El refugio Y este seguramente es para esto Ya, antes que nada Porque ya conseguí todo O sea, conseguí la llave del ferrocarril Y todo lo demás Voy a investigar algo Algo que tengo la duda existencial Después de la tierra Porque creo que hay una puerta Que yo no pude abrir Y quiero ver si la puedo abrir Solamente para abrirla Ok Eh ¿Cuál puerta era esta? No ¿Será esto? No Había una puerta Para casi Me acuerdo que hay una puerta Que yo no pude abrir Y que Esta puerta Justamente ¿Podría abrirla ahora? No Nunca he podido abrir esta puerta Estoy con la duda con el pozo todavía Hay algo raro en este pozo Estoy casi seguro Que hay algo muy raro En este pozo Pero qué cosa No tengo idea Pero bueno Ok, ya nos vamos Y ganaderamente Nos vamos Voy a cargar La última bala que me queda La última esperanza ¡Tin, tirín, 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 tirín! Esta bomba Es algo raro Estoy casi seguro Que esas bombas Son las cápsulas Casi seguro podría aportar mi ceja eso y nunca aportó mi ceja normalmente pero esto ya lo vimos o sea en otras palabras como que ellos quieren ayudar pero a la vez no es lo que me entendió porque ya obtuvimos todo lo que necesitamos vamos a poner el código 89 62 y nos vamos a la otra razón mi chico creo que vamos a ver otra estación y ahí lo voy a dejar porque realmente más de 20 minutos me debo en esta estación cada vez las estaciones son más largas ahora que me he dado cuenta seguramente porque cada vez queda la mierda queda la mierda del planeta pero tenemos que llevarnos a acá tenemos que ser un buen maquinista ya primero que nada vamos a ver algo acá vamos a ir por acá seguramente vamos a tomar este recorrido o nos queda otras cosas por ver botiquín no vamos a primero voy a armar botiquines puedo armar bien armó uno armado pistolita bien pistolita harta hasta pistolita a ya no me queda resto de chatarra la escopeta no como mucho así que no hay problema esto tengo que manejarlo haga hola novato que asciende hasta un vestido de puta tengo darle hambre voy a dar comida pero me pero me toma comida sí señor el tratamiento pasando por hambre hoy pero todo pasa por hambre este lugar bien comida y por salud no está muy bien creo que pudiera salvarlo de salud pero vamos a primero que nada cuántos botiquines tengo voy a darle un botiquín solamente el que encuentre más mal es que no están dañado ni nada como que tienen más hambre yo creo que han pasado muchas que muchas pelurias así que vamos a darle esto no le voy a dar comida todavía o sea de botiquín están hablando entre ellos aquí todo muy claro tanto bien esto de acá está cagando la onda ok tengo que esperar un momento tengo que tener bastante cuidado tú cuánto me falta por llegar no me falta nada no me falta absolutamente nada ya debe estar llegando bien acá si espera fuera el refugio otra ya no llego que mierda pero la segunda visita o algo están hablando pero uno de esos son esos fanáticos a bien llegué vamos espero que este me encuentro un arma nueva he llegado ya parece que estamos en la parte rural ahora del como del país o no así que hay que tener acá que tener cuidado munición de pistola bien botiquín bien hoy ya comenzamos conmigo perfecto ya con esto comenzamos como estamos bien si él creo que la primera vez que estamos con la parte rural así que hay que tener cuidado porque siempre han sido como pueblitos o ciudades pero siempre ha habido como 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 algo urbano no puede tomarte un día de descanso de tu jefe que tenemos una celebración no puedo salió temprano hoy dijo que tenía un negocio importante en el puerto parece que va allí muy a menudo bastante extraño sino el pescador o no le gusta la pesca deportiva o tal vez tenga un yate hoy mi láser no funciona acá es como que señor láser no funciona en la área rural ya no hay nada más fuera por ver acá tengo que tener todo cuidado ahora así a casi debería tener cuidado sería como la primera vez que voy acumulado más vacío y acá tengo que tener cuidado y acá unos cables y no sé qué hacen los cables en un refri pero hay unos cables y hoy ya está hecho todo funciona y todo funciona el consejo o que el consejo en verdes hay que tener cuidado deberá permitirme trabajar en el guardián ahora puedes quedarte con mi casa venderla si quieres voy a metrópoli a base que toque todo todo aspirar al guardián que que es el guardián para que hay algo en estos son todos los conductores de este que tenemos no sé lo que está construyendo costa construyendo pero buena suerte de todos modos y el mundo ok tiene electrodomésticos electrón primer círculo de metrópoli ok y acá oh oh que esta mierda será el guardián o un prototipo oh que mierda que mierda con este país mmm puede quedarte con mi casa venderla si quieres y acá hay algo pero parece que no lo puedo tomar ah no sé no sé por qué pienso que esta mierda se va a mover y voy a tener que pelear con esta mierda espero que no porque no ha habido ningún zombisito por ahora no puedo ir abajo ok ahora llegué como una parte más urbana o estoy como en el barrio japonés o chino creo que el barrio japonés por los kanji creo que esos son kanji japoneses vamos a decir el barrio asiático para así no cometer ningún error oh primer zombi ok así te voy a disparar por ser el primero si hay que darle el gustito que voy a rechar de nuevo acá no pii ahi 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 ok comodín botellín de cerveza bien eso me gustó y acá una cuchara y un jabón ok oh toma 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 ahi 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 ese idiota que alquila nuestra habitación en el piso de arriba robó dos libros voy a la policía no voy a dejar no lo voy a dejar pasar y creo que es para la policía o este es el DS en la policía creo que este es la policía y no le fue muy bien y acá hay algo para leer espera un momento vamos a ver los libros ok los sueños son recurrentes mi próxima meta es Ristol he oído hablar de un anciano que vio en el primer contacto que vio que en el primer contacto vive allí parece que fue el anciano que nosotros también conocimos si puedo reunirme con él estoy seguro de que me podrá ayudar a avanzar avanzar de que? a trascender? a hacer un ascendido? mmm la verdad es que la gente va muchas escaleras así es como que le gusta escalar ¿te oído? ok, acá no hay nada el agua está negra seguramente nunca limpiaron esta mierda no puedo ir más para acá ah no yo pensaba que podía ir para acá ok, no llegó el higarabe del del la escopeta ese mierda lo feo ok, ¿algo? dile a Jack ok que no tengo intención de prestarle mi coche yo solo tengo uno y me he partido a la espalda para conseguirlo ¿no tienen taxis en Ristol? rato de chatarra ok, bien con el rato de chatarra puedo armar munición normalmente necesito más munición de pistola que de escopeta porque de escopeta no la ocupo mucho sino que cuando hay como muchas oleadas hay como que ocupo más acá puedo abrir una cuchara y unos frascos ok, entonces acá hay un zombicito vamos a tirar esta mierda toma y acá no, en serio no me diste nada ¿para qué abrí esta mierda? ¿la abrí por abrirla? ok, vámonos ¿y acá qué hay? oh, acá debe haber algo ¿nada? en serio hay un cadáver acá eso es malo ¿no hay nada? oh, ah, pero acá sí munición de pistola por 6 bien y llavero guardián llavero guardián Marta deben esperar otra hora tengo un asunto urgente en el trastero parece que no podían esperar la pobre Marta y así esto está así porque lo voy a tener que ocupar unas píldoras por dos ok vamos por acá justamente lo voy a tener que ocupar uy, uy bien uy, soy más fuerte de lo que quería acá no hay nada esto es una tele seguramente la persona que está ahí es Marta Marta mataron a la mamá de Superman salva a Marta uy, la mamá de Batman también oh, un cuchillito de ahí te voy a ver de ahí te voy a ver el compañero primero vamos a revisar el cadáver querido padre entiendo que es muy difícil trabajar como cajero a tu edad pero es la única opción que tenemos cuando Mark y yo nos casemos te traeremos a vivir con nosotros nunca pudo casarse con Mark porque ella murió uy, murió murió y nunca había muerto pobre niña pobre mujer pobre señora los has matado no no, esos trenes lo hicieron lo hicieron en el piso de arriba vale estoy esperando en el tren ok, tenemos a otro sobreviviente de la masaque solamente el papito o puede ser Mark también puede ser Mark o el el papa de de Marta que pensará Bruce Wayne miente eso ahora que murió Marta cámara alta metrópoli eh, porque dice Green ok, jefe de estación de Arden con generación de código bloqueador 6874 y acá que hay unos pescaditos ok esto me recuerda como a la primera parte del juego oh, tengo otra botiquín encontré otra botiquín mesh de hecho encontré dos parece y acá que hay un dinero y pólvora esto lo puedo tomar pero no lo voy a tomar todavía sino que lo voy a tomar ahora, toma eh, ponte atrás ok voy atrás oh, acá es donde parece que boxeaban con el enemigo bloqueado y oye, me costó más de ver vencer ah, hay otra puerta oh, hay un un hombre muricío también está bloqueado oh, esta mierda está bloqueada oh, estos son instrumentos de música oh, está una guitarra seguramente un bajo también lo digo por el máster que es más largo que el de acá vas me encontré un vacío oh 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 me llevo una bala por último mínimo mínimo dame una escopeta mínimo hay un una rata oh hay alguien acá ¿estás seguro de que es seguro? no ¿puedes garantizarlo? no de acuerdo yo no garantice nada será por munición de pistola bien vamos a tener que ocuparla ahora voy a garantizar garantizar nada uy que una puta masacre y no me dieron nada solamente me dieron una pistolita quiero una bazooka una metrallita o una bazooka oh matarle a la rata muy rata no no voy a matar a la ratita ¿cómo cómo cómo me mataría a una ratita? oh morí oh pensé que moría y justo se puso a cargar la escopeta mierda ay no corrió mucho explotó pero no bueno me hizo daño pero no tanto no lo ves tía acá hay algo ¿cómo arar dinero y juntar un millón? ok G.K. Miller debe ser no me estoy hinchando oye por favor parla con la oleada de zombies ya este sí te tengo que disparar uy le di el tiro me estoy quedando sin balas seguramente esos son los libros que se robó ah claro igual lo tiene en el subterráneo o sea hay que ponerle para entrar el subterráneo y robarte los libros me estoy guiando en serio me estoy guiando que me voy a ir sin balas herido y no me estoy guiando uy que cagué cagué con esto yo me vi una mierda solamente me encontré con sobrevivientes y nada como que hay en ellos estoy con la duda con esta mierda hay algo hay algo raro acá esta mierda es una cosa rara o sea ya sabemos que acá hay más tecnología normal porque acá en esta época no la voy a ver ni calando pero hay como más tecnología no tengo balas eso es lo malo que no tengo balas no sé como como la hago eso ya lo vimos también ok ya vamos no voy a no voy a ocupar el botiquín no voy a ocupar el botiquín porque creo que puedo hacerlo así 68 74 ok vamos a usar el código y no va a ver la mierda y cuando llegamos al otro destino lo dejamos hasta acá uy pero que he hecho mierda creo que es la primera que quedó tan hecho mierda y ahora que está dañando esta mierda está dañando esto ya él necesita salud urgentemente ven por eso tenemos un botiquín y lo vamos a ayudar venga mi chiquitito ahí tiene ay mi neno eso también vamos a bajar esta mierda bien ok primero que nada vamos a hacer hacer alimento esto tengo que hacer balas urgentemente de pistola ya me queda mucho me queda demasiado camino vamos a investigar acá él tiene un poquito de hambre salud aprieta uy he llevado hartos espero espero que sobrevivieran algunos que sea voy a dar un poco de comida al que tenga más hambre él no él ay él ya esto comió no estoy desayunando esto le voy a dar comida voy a tener que usar otro botiquín hoy tenía otro botiquín él no porque todo ya está así este está bien vamos a darle a él es que tengo ¿saben saben qué? me lo voy a jugar voy a darle otro botiquín nunca se sabe cuándo porque voy a tener que ahorrar por el herido ya así me aseguro con todo porque bueno tenía hambre pero necesito comida o sea no lo puedo dar y comer y darle de comer todo vamos a darle el último total todo está normal entre comillas bien ya tengo que tener cuidado justamente con el herido oh aprieta 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 mierda aprieta ah bien oh 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 se me está muriendo se me está muriendo se me está muriendo hijo de puta oh ahí llegó me llegó un mensajito ah ok team lagging eh team ¿estás ahí? eh cambiarte mi ruta team team estás fuera de línea oye no llegamos y llegamos no me voy a no me van a dejar acá por favor ah cagamos cagamos estamos en el túnel estamos en un túnel cagaron sobreviviente cagaron todo ahí 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 terminamos terminamos el juego no 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 mentira pero no vamos a dejar atacar lo vamos a dejar atacar porque esta parte esta parte va a ser como la parte satánica de juego no sé voy a ser como tipo doom así que lo vamos a dejar atacar para ver la otra edición muy bien esto fue la parte 4 la parte 4 la parte 4 ¿verdad? si si estoy seguro The Final Station seguimos en la ruta justamente que nos indicaron se me está poniendo un poco lento el juego ahora si seguimos la ruta que nos indicaron encontramos muchos sobrevivientes demasiados sobrevivientes y encontramos una que otra nota que nos fue interesante digamos justamente en la parte rural hay una persona que se fue para trabajar con el guardián y encontramos justamente ese como robot entonces hay algo extraño hay algo extraño que están provocando también encontramos una bomba encontramos como una bomba que iban a lanzar pero justamente llegó el ataque entonces hay como también como que ¿qué está provocando el ataque? porque estoy casi seguro que esa bomba es justamente las cosas que que tiraron para provocar esto no sé ¿qué provocó justamente esa como segunda llegada? ¿las mismas personas? ¿el gobierno? ¿o fue algo aparte? entonces hay algo extraño ahí como les contaba encontramos varios sobrevivientes bastantes sobrevivientes que justamente si los llevamos a a buen puerto ellos no van a no van a dar muchos objetos estoy esperando a encontrarme con una nueva arma cada vez se pone más difícil el juego porque por ejemplo tenía hartos botiquines comida muchas balas y me estoy queriendo decir nada prácticamente y recién vamos con dos rutas entonces como que pero ahí vamos a tener que analizar lo que podemos hacer ahora si voy a usar bien el láser porque miren mi láser uy mi láser luminoso ese es mi láser es mío mi chiquitito mi láser lo vamos a ocupar más seguido ahora muy bien si te gustó el video dame like y compártelo con tus amigos suscríbete si no has suscrito para ver el canal recuerda subo videos muy seguido dale gusta a la página de facebook que está abajo en la descripción del video también al twitter para que estén al tanto del canal y todo lo que hago y nos veremos en la siguiente edición bueno eso ha sido todo mañana si no me equivoco sería off si no me equivoco off o puede que hoy día no sé puede que lo suba cuando suba The Final Station suba también off ahí voy a ver como lo puedo hacer y nos veremos en la siguiente edición bueno eso ha sido todo no veremos bueno ya lo dije eso ha sido todo mañana como le dije hoy off y como siempre se cuidan gente bye que va a pasar ahora ahora si se puso trágico esta mierda a ver si se prendió esta mierda de que seguro que voy a morir unas 40 veces no 55 no 56 si 56 casi seguro